Con el bumbum de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, trepa lento, se sube encima Con ese movimiento flota un tarima Se me arrima, hay que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres desgaje, baje, baje Ven, mira lo que traje, traje, traje Batalla de colores, flowers and power Me tiene prendida hasta la after tower Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tracata Si me mira, me hace tracata, tracata Tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tracata Si me mira, me hace tracata, tracata Pa' las naturales y las hopperas Pa' las que les gusta hasta arrebatar Un flow que rompe todos los récords Guinness Placata para tu campamento Placata para el que opine Tengo el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta pa' hacer que alcances hasta gata Suelta los billetes pa' ver si les doy las galletas Creen que la tienen, pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste, se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo, entonces usted no va a probar Desde que llegué, puse esta gente a reprobar Tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tacata, tú quieres tracata, tracata Si la miras, me hace tracata, tracata Mmm Tacata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tracata Si me miras, me hace tracata, tracata Mmm, tracata, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ha, de frente Ma' yo te imagino en veinte voces diferentes Vente que no pa' Molín, te veo con swing Tenemos la Cone desde Canaria a Medellín Yo no sé quién es usted, pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó, yo sé que está pa' repetir Tema rima y que baje, 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 baje Esa nena salvaje, baje, baje, baje Tú quieres ir de viaje, viaje, baje, baje Ven, mira lo que traje, 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 Mmm, tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tracata Si me miras, me hace tracata, tracat Mmm Tacata, tacata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tacata Si la miras, hace tracata, tracata Mmm Con petaceta en la casa loca Oye, Juanjo, con farina La nena fina de Medellín Yo soy Farina